está muy bajito yo escucho muy bajito todo que le bajé acá y ese porque se regresó se regresó en el ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¿Y ese botón? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! un poquito nada más hay que variar las cosas a veces chavos acompáñalo porque ya vamos atrasados muy atrasados uy se defendió muy atrasados 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 Vumals ne mals thirreftis Pros vulo me esto Vulo me ne Ma esto ne vune esto Ma vulo me E ma ne Vrytomos Aetimos ne Dekto tapeños Leje hesani ne Vumesto Pros ma vulo me Ne esto Ne esto Vumavo esto Ne Pros vše mani esto Vos is voli oro E ne so Leje esto ne Pan ne Ani ma ani Esto vulo me malista Pro ne Dekton Vulo me Pros vše esto Pan ne Mali Ne Es que estos hay que retrasarlos porque Bárbaros Bárbaros Prostagma El pa vulo me Etimos Leje esto Malista Prostagma Prostagma Europos Ne Dekton Tres Tres Prostagma 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 Dekton Prostagma 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 Vulo me Le malista 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 Vulo me Ne E mal Ne Tecton Pro Vulo me Thire Thire Fti Etimus Orzani Orzosh Vulo me Et Vulo me Vulo me Tecton Lege Etimus Pro Stag Ma Dice Martín Borja Que paso Martín Como estas Hermano A ver si nos vale bien la jugada Porque ayer jugué Todo contra egipcios Todo Todo Se fueron para allá Yo no entiendo Yo los mande por abajo Mira con Mira con lo que me salen Mira con lo que me salen Malista Ne Es Malista Tecto Metales Cétimos Kalos Lege Vulo Orzó Orzós Vulo me Orzán Vulo me Vulo Vulo Tều Vulo Orzani Vulo Vulo Cos Vulo Vulo T��고 Vulo 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 le Vulo Vulo Orzosh Vulo 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 Acto Vulo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No la construya! ¡Ya la construyó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con un demonio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Que se quede sin oro, que se quede sin oro Que se quede sin oro, que se quede sin oro Fire on Fire on Pero vamos a ir a atacar ahí No, 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 no Ay yo me voy a atacar Se sienta héroes ahí, de penex vas a la vida imposible A penex vas a la vida a la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos. Se escucha doble el bot, creo. Saluditos, saluditos. Saluditos, saluditos. Saluditos, saluditos. Saluditos, saluditos. ¿Y el Quirón? ¿Está en construcción o qué? ¿Todo se murió ahí? ¿Está en construcción o qué? ¿Está en construcción o qué? ¿Está en construcción o qué pasó? ¿Está en construcción o qué es lo que ocurrió? Y yo pensando que esa era mía Me vinieron a buscar Me vinieron a buscar Me vinieron a buscar Me vinieron a buscar Con una bajita Se o quieren de la mujer Me vinieron a buscar ¡Aquí avientas a los... ¡Aquí! Así le dijeron a mi hermano ahí ¡Ah no! ¿Qué? ¡Hala madre! ¡Es que ya estoy harto! ¡Harto de los egipcios! ¡Harto! ¡Harto de los egipcios! ¡Harto de los egipcios! ¡Es mágico! ¡Harto de los egipcios! ¡Harto de los egipcios! ¡Harto de los egipcios! fuera de directo y gané una 0 una todas me jodieron los egipcios ya estoy artillo medio artillo o tal vez sólo hay que agarrarles la medida no sé y serostratus dice pero ésta si la gans ya lo tienes dominado pues ya estuvo ahí quedó ay estoy feliz madre mía ayer empecé a jugar yo creo como a las nueve de la noche terminé la una y solamente gané una partida si jugué varias pero más de 6 pero la verdad es que y si andaba yo ya molesto y nunca me yo casi nunca me enojo en los juegos casi nunca creo que me estoy obsesionando un montón con esto